Esta mañana, Grupo B por Más actualizó sus estimados sobre la economía y el mercado bursátil. Nos comparten su panorama para el cierre de 2016 y sus reflexiones para 2017 en voz de Carlos Ponce. Él es su director general adjunto de análisis y estrategia bursátil de B por Más, precisamente. Hola, Carlos. ¿Qué esperan para la Bolsa Mexicana de Valores, que desde su último récord, el pasado 15 de agosto, ha perdido fuerza? Sí, Víctor, gracias. Antes que nada por la invitación. Bueno, sí, mira, mucho que comentar en este tema del mercado accionario. Déjame solamente como introducción decirte que nos ha sorprendido los niveles máximos que alcanzó el mercado, como bien comentas tú, hace algunos días. Te doy algunas referencias. Hacía cinco años, cinco años, Víctor, que el índice de precios y cotizaciones no lograba superar este nivel de los 46.500 puntos. El 15 de agosto, en sección intradía, o sea, no de cierre de mercado, llegó a estar arriba de los 49.900. Y ese día cerró en 48.394. Te digo, niveles no vistos desde hace cinco años. Pero esto se vuelve todavía más interesante, por llamarlo de alguna forma, cuando traduces esto en lo que son las evaluaciones, que es la manera en que muchos participantes realmente deciden en función a la compra y venta de valores. Y ahí también estás en niveles no vistos desde hace 11 años, y me refiero a los niveles de evaluaciones del mercado. Muy difícil entender el mercado en estos niveles récord, en un contexto que no ha sido realmente el más favorable. O sea, si yo tuviera anticipado que en un año como este íbamos a tener esta baja en la perspectiva de las calificadoras de estable a negativo, solamente como un ejemplo, que íbamos a tener permanentes correcciones a la baja en el crecimiento a nivel mundial de México, de Estados Unidos. Quiero decir, el aumento de los 100 puntos base en la tasa de referencia que llevamos del año, y de algunos temas internacionales como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la candidatura de Donald Trump, pues sería muy difícil imaginar niveles récord del mercado. Entonces, en ese sentido, no nos extraña, yo te diría, la corrección, que ha sido una corrección moderada, de menos del 3% desde esos niveles. Somos de la idea de que el mercado, desde un punto de vista estrictamente fundamental, por mucho de los elementos que te acabo de comentar, pudiera tener un espacio de mayor probabilidad de corrección a la baja. Nuestro pronóstico para este año es de 48 mil puntos. Estamos más o menos a esos niveles, cerca de ya de cierre de año, a tres, cuatro meses de cerrar el año. Pero tampoco, yo te diría, se descarta la probabilidad de algún movimiento un poquito alegre, de confirmarse un par de eventos importantes todavía en lo que falta del año. El resultado de las elecciones de Estados Unidos probablemente, y algún diferimiento o algún movimiento menos importante a lo esperado en el comportamiento de la tasa de interés de Estados Unidos, podían animar algo más al mercado, pero definitivamente sentimos que estas evaluaciones son un tanto irracionales y este movimiento a la alza no se justifica, dado el contexto que ya te mencioné. Claro, Carlos. Sobre la base de la presentación que hicieron esta mañana, te pregunto, ¿cuál es el balance de oportunidades y riesgos para el mercado? Bueno, pues mira, lamentablemente yo te diría que tienes hoy más eventos de carácter incierto y la incertidumbre pues ha sido siempre veneno para los mercados, veneno para los inversionistas. También yo te diría de manera desafortunada, y no necesariamente, y en esta ocasión por temas de carácter interno, pero pues no nos ha ayudado mucho esta dinámica internacional, y en ese sentido pues vemos todas estas revisiones a lo largo del año a la baja en términos de crecimiento, y probablemente pues sigamos viendo algunas revisiones a la baja en ese sentido. Por lo que tiene que ver con los reportes corporativos de las compañías, tanto en Estados Unidos como en México, Víctor, que sería la traducción de todo ese contexto en las cifras duras, todo y un par de datos. Mira, por ejemplo, Estados Unidos ahora en su último reporte trimestral a nivel promedio de utilidades netas, el índice de Panarampur, que está conformado por 500 compañías, presentó una disminución de 4% en las utilidades. Este número fue mejor que la caída de 8% que tuvo en el primer trimestre del año, pero al final del día de todos modos fue una caída. Mira, la mayor caída de las utilidades se explica por los sectores de energía, con todavía la fuerte baja en el precio del petróleo y la manera en que lo repostaron las compañías. Tú me podrías decir, oye, Carlos, pero hay otras compañías en el mercado que no tienen que ver con el sector de energía, sí, pero es un sector que pesa mucho en sus utilidades dentro del componente de Panarampur. Y el otro grupo muy perdedor en Estados Unidos, pues fueron las empresas exportadoras, que a diferencia de lo que sucede en México, con un dólar fuerte, al momento de que tú conviertes, digamos, los ingresos de las compañías internacionales en otros países a su moneda, pues tienen menos utilidades en dólares. Y ahí también es donde vimos alguna caída. Se espera alguna mejoría hacia los próximos 100 meses, pero la verdad es que parte de la mejoría que se está esperando es simplemente porque vas a tener una base de comparación un poquito menos difícil. Y en el caso del mercado mexicano, los resultados a nivel operativo, y aquí nos gusta ver más operativo que lo neto por la propia contabilidad, la naturaleza de nuestra contabilidad. Ahí tuviste en promedio, en una muestra significativa de empresas del índice, un crecimiento de aproximadamente 7% en resultados operativos, que es una cifra mejor, digamos, que a la que tuviste en años anteriores, donde llegaste a tener incluso algunas disminuciones, pero sigue siendo una cifra que está muy lejos del crecimiento de más de 20% que llegamos a tener varios años antes de la crisis del 2008. Entonces, cierta mejoría, rescatamos, digamos, ese número de crecimiento contra años anteriores, pero tampoco es un número lo suficientemente fuerte, Víctor, como para generar mejores valuaciones en el mercado, que es, como te digo, un ingrediente importantísimo en la decisión de inversión de este mercado. Claro. Carlos Ponce, muchas gracias por esta conversación. Encantado y felicidades por tu programa. Gracias, Carlos. Un abrazo.